Das was fun Saben lo que pasa improvisando con el flow A las pipas le regalo una flor Yo lo canto, miro bueno a la luna Canta a ti una mina, me dice el ozuna Yo le tiro bueno, siempre con la rima Con la ceba bueno, siempre en la esquina Yo me...